No sé para qué volviste Sé que yo me estaba olvidando No sé si te lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que mejor no hablar Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no te da nada Solo un amor y canción No aguantas por mi guitarra Y hace rato te iré Te extrañar No sé para qué volviste No sé para qué volviste Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrá Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretada el dolor Y ahora que me falta el dolor No sé qué venís buscando Llorando, mi amor Llorando También olvidarme Tanto apretada el dolor Que pena me da Saber que al final de este amor Ya no quedó nada Solo una pobre canción Tanto apretada el dolor Da vueltas por mi guitarra Y hace rato te iré Te extrañar ¡Ay, Santa Padre! ¡Ay, Santa Padre! ¡Ay, Santa Padre!